Seguimos con todo el ambiente, un reino de salud, a ver dónde está la gente de Michoacán en esta noche, dónde está la gente de Jalisco, de Guanajuato, de Magalhães, señores, la gente de Magalhães, y así se siente el ambiente de esta noche por acá, en la ciudad de Magalhães, acompañándose con San Pablo, de Michoacán, con todo el ambiente, saludos a la señorita Quinceañera.